Nosotros investigamos originalmente todo lo que ocurrió con la apropiación de papel prensa que nutrió lo que fue el informe de papel prensa La Verdad y donde, bueno, esto hizo que veamos que papel prensa siendo el caso más importante por lo simbólico, por lo que implicó en términos de generación de poder de los grupos mediáticos que había muchos otros casos, muchas otras empresas así Indar, el Banco de Urlingan, por decir solo algunas incluso algunas pymes, que tenían este mismo patrón la represión, el apoderamiento de empresas, la participación de funcionarios de la dictadura siendo colaboradores de los torturadores para sacar activos financieros para apoderarse de las empresas entonces, bueno, creamos un grupo interdisciplinario que investigó, que revisó todas las actas de directorio de la CNB todos los documentos que no fueron destruidos, hicimos una reconstrucción y bueno, la idea es generar un informe completo para ver cuál fue la matriz cuál fue la característica general de estos procesos y bueno, con esto no solamente alimentar la verdad sino también alimentar y profundizar todas las causas judiciales desde papel prensa, por supuesto, a todos estos casos que hemos detectado hubo grupos de tareas que no solamente secuestraron, desaparecieron y mataron sino que lo hicieron con determinadas características o sea, buscaron perjudicar a determinados grupos económicos y opuestamente beneficiar a algunos grupos que estaban vinculados con la dictadura yo mencionaba el caso de Asindar, el caso de Papel Prensa donde funcionarios ligados a Martínez de Hoz precisamente se beneficiaron de estas situaciones y bueno, esto es lo que estamos investigando y yo espero que se haga justicia porque precisamente esta caracterización de que la dictadura es cívico-militar se nutre precisamente de ver cuál es la complicidad civil y la complicidad civil fue en una primera instancia investigada en lo que tiene que ver con la complicidad de los civiles en la represión en sí pero lo cierto es que también hubo una represión económica una represión financiera que sufrieron algunos particularmente que son estos casos y sufrió toda la población porque la represión económica se abatió como dice Rodolfo Walsh hoy aniversario 25 de marzo de su desaparición en su carta famosa de la represión económica que llegó a todo el pueblo argentino y cuyas consecuencias siguieron latentes hasta la crisis final del 2001 y desde el 2003 empezó esta reversión de estas consecuencias del neoliberalismo que siguen en menor o media vigentes la naturaleza del poder mediático del poder financiero lo cierto es que en estos años se avanzó muchísimo para revertir esta matriz de poder también hay que decir que en estos momentos todavía quedan restos de este poder financiero que intenta generar perturbación a los argentinos que sueña con rodrigazos que sueña con devaluaciones cuando no hay condiciones objetivas la economía argentina está sólida y superávit externo hay una situación fiscal equilibrada hay buena posición de reservas hay un sistema financiero sólido entonces creo que esto tiene que ver con el deseo de aquellos que sienten que por una vez el pueblo argentino se puso firme que tiene un gobierno que está enfrentando a las corporaciones y que está transformando la realidad en beneficio de todos los argentinos que sea muchos i CC por Antarctica Films Argentina